Paúl, un recuerdo Paúl, un recuerdo Paúl, un recuerdo Vivía tranquilamente, dichoso con mi vieja Y una noche de luna, te presentaste tú Me enamoré de ti, sin presintir siquiera Loco, te di mi amor, y eras una cualquiera Loco, te di mi amor, y eras una cualquiera Pero un día en que salí, de nuevo fui a buscarte Y te encontré gozando en brazos de otro amor Me quedé sorprendido, mirando con venganza Y me fui a una cantina para matar Y me quedé sorprendido, mirando con venganza